¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba también en Din Din. Sí. Mira. A su mujer es de la rodada de... Fíjate ahí. Te digo que viejo es él. Yo sé. Yo, para chiquilla. Tenemos la cara, pero a nuestra edad ya había muerto Cristo. Sí. Bueno, Sebastián, cuéntanos, ¿qué vienes a traernos? ¿Qué información? Pues ahora traigo, bueno, ya este disco lo lancé ya hace un año. He estado, he estado promoviendo, lo traigo para ustedes. Gracias. Este es un disco electrónico rock pop y pues este ya, ahí se está escuchando. ¿Y tú lo compusiste? ¿Tú compones las canciones? Sí, sí. Yo soy productor y bueno, canto también y estos son, le decimos, el primer video que están ahorita bien se llama Bicuriosa. ¡Fuerte! Y es este un tema pues... ¿Por qué se llama Bicuriosa? Es la... Bicuriosa es la bicuriosidad. Es la... O sea, doble curiosidad. Bisexualidad. Es como un paso, digamos, es fíjate, ni siquiera es que seas bisexual, es una curiosidad quizás que tiene alguien como de probar, pero igual no necesariamente te va a hacer este... bisexual o gay. Ok, ok. Pero... Bicuriosidad está ahí por ahí, es como un prepaso. No soy gay, pero ya la probé. O sea, ya le entre. ¿No? Explícame eso. ¿Cómo... ¿Cómo está el asunto? Oye, vimos el video ahorita, lo estábamos viendo al aire y sí se me hace fuerte. Sí, sí. Sí, sí. Ay, vamos a volverlo a ver, ¿no? Porque ya no lo vi. Lo vuelven a poner así. Porque ya está ocupada viendo Twitter. En varios programas que he estado me lo censuran y yo dije, pero ¿por qué? A ver, ponme... Ya sí, ya sabes que... De los... De los... Mira. A ver. Tienen que la adelanten tanto más como... A ver, que la adelanten tanto más... De los... De los... Del minuto dos. Mira. Mira. Están muy guapas. ¿Quiénes son? Las chicas son dos amigas. Karen Ramos es la bailarina. Y... Berenice González es... Mira cómo sufres. Y... ¡Aaah! Ya sé quién es el bicurioso. Qué curioso salir. ¿No quieres, este, probar conmigo y con Rupert? ¿Vale? Ya probaste con dos chicas, ¿no? No hay que hacer bicurioso. Qué bicurioso. Oye, y la... Mira tú qué guapa estás ahí. Oye, y... Y la ropa de quién es porque... Ángela Reina. Ángela Reina. Tiene unos diseños de ropa increíbles. Es muy futurista. Oye, ¿y quién hizo el video? El video lo dirigió Marvin Dekelman. ¿Y por qué no tu papá? Mi papá, pues imagínate. No le hubiera gustado demasiado dirigirme en estos videos. ¿No? Pues imagínate. Bueno, es que déjame decirte que Sebastiano es hijo de una gran cantante que es Carmen Cardenal, cantante de Ranchero. Ajá. Y actriz de cine. Y su papá es director de cine. Oh. Y, pues sí, lo hubiera dirigido él. Ya es lo que yo digo. Pero bueno, mira eso. Mira eso, santo, santo, santo. Por eso Sebastiano dice que bueno que Verónica no produce, ¿verdad? Pero bueno. Pero bueno, santo, santo. Ay, que, ok. Esto se salió de forma independiente. Así es. Sí, lo saqué de forma, de manera independiente. ¿Y cómo te ha ido un año después? Muy bien, fíjate. Y la verdad es que ha, ha respondido bien a redes sociales. Poco a poco yo veo el crecimiento y veo que pues que más, cada vez más gente se interesa. Y eso es un indicador de que algo, algo está saliendo bien. Sí, pues sí. Después pones a dos niñas hermosas a besarse y a besarse contigo. Oye, ¿cuáles han sido, cuáles han sido los pros y los contras de ser artista independiente? Este, ¿qué te puedo decir? Pues, el, de repente entrar a medios más grandes es más difícil, ¿no? Cuando todavía estás armando. Ahorita yo creo que ya, este, ya se hizo un poco más de trayectoria. Ya estamos trabajando en el segundo disco. Ajá. Cuando vienen colaboraciones ya con otros artistas. O sea, ya te contratan para cantar. Sí, ya ya está. Ah, eso ya está. Eso es lo importante. Si, cuando un artista no vende un show, no sé. Esa es la cuestión, justamente lo que dice, cuando ya empiezas a vender es porque ya estás casi, casi cruzando, pero ahí van. Oye, pero estás hablando de un show y tú te vas a presentar. El sábado los invitamos ahí al Casino Life, Casino Emotion, está en la Zona Rosa, en Hamburgo. Ah, claro que está. Sí, sí, ya está. Bueno, ahí está en Hamburgo. Donde está la Neorieta. Está muy cerquita de ahí, se llama Emotion y pues, les van a regalar más 100 pesos para que jueguen ahí un ratito en el Casino Emotion. Ah, mira. Para que sea que es lo de los tragos. Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. Sí. Pero con esos 100 pesos. Veamos dir. Veamos dir. Veamos dir, van a jugar sin ganar nada, se pueden llevar su buena lanita a casa, además se van a divertir. ¿Y qué vamos a ver en el show? Pues van a ver, pues, es música electrónica en vivo. ¿También se van a resuquear todos contra todos ahí en la Zona Rosa? Sí. ¿No se va a ir a dar? Pues ahí. No sería. Quieran bailar y animarse a hacer lo que quieran. Es su bronca. Es cada quien su rollo, ¿no? A ver, a ver, Romelia, ¿qué encontré? ¿Qué me estás provocando? Mira, a ver. Te digo, lo que empieza de bicurioso. Santo, santo, santo. Ve aquí los tres. Oye, pero la música tú. No, yo, yo. Tú mezclas. Así es. Ok. Este hombre es de cuidado. ¿Vas a tener algún invitado especial o...? Ese día no, nada. Me acompañan dos músicos, Majo Farías y Daniel Merlin, que son así mis músicos de cabecera. Ajá. Y con ellos. Ahí hacemos entre los tres. Magia. Sí. Está Merlin. Oye, ¿no podríamos oír un poquito el disco? A ver cómo canta. Pueden poner, es que en otro video está ahí. Se llama, de lo más nuevo, si quieren un video que grabé en Nueva York. Se llama Sheer Up. No, pues sí, déjala cantada, mijito. Mira, desde Nueva York. A ver, es que... Yo no he llegado ni a Xochimilco. Paranoia, retroceder, desarte. Retrocede ya el video del... La pincha rutina. La pincha rutina también. Ah, eso, se oye muy simpático. La pincha rutina sí está simpático. Eso nos pasa a todos. Sí. Todos los días. Como de estrés, ¿no? Ese lo grabamos en el Centro de Histórico y es un performance ahí muy, muy locochón. Oye, si la gente quiere ver tus videos, ¿dónde los pueden ver? Ahí en YouTube. Está en Sebastián No Música. Este es el canal. Y ya tengo, pues ya hay unos... Varios, varios videitos ahí. Subido. Y a mí también me gusta. Ya los últimos ya me han sido yo a la dirección y a hacer también edición. Entonces, ya por un lado ya también me he complementado ahí. ¿El público gay te está siguiendo? O sea, fíjate, en la página es curioso, pero sí mucha gente ha tenido mucha respuesta por ahí. Mira. Y pues yo creo que a raíz de Be Curiosa, ¿no? Que es una temática... Curiosa. Muy curiosa. No, pero está padre, porque además es un video como muy para las chicas les. Están tan hermosas las niñas, pues es un buen plato. Oye, que ya cada vez está más fuerte el mercado lésbico, ¿no? Ya tienen más aplicaciones que nosotros. Vania no se sumó. Sí. En el movimiento de Mobs. Además, déjame te cuento. Le cuento Vero también. Y se va a decir, ¿no? Sí, cuéntame porque no sé ni de qué me hablas. Nuestra amiga y colaboradora de VIP, Steph, que va a estar próximamente aquí, ya el primer lunes de este mes de diciembre, creo que va a tener una participación en esta aplicación que es internacional, que se llama Mobs, y ella va a estar trabajando o colaborando junto con Vania en esta parte de las chicas para las chicas. Entonces, pues esperemos que así se haga esa fusión y ya le estaremos dando los pormenores aquí en Vía. Para la gente que no sabe mucho qué es Mobs, así como si tienes duda, es una red social que te conjunta noticias, lugares, por ejemplo, que conozcas gente, recomendaciones, todo, haz de cuenta que Facebook, Twitter, todas estas redes en una sola. Ah, miren. Para la comunidad gay. Exacto. Entonces, está dirigida para ellos y para ellas. Para ellas. Entonces, tienen obviamente sus propios personajes que se encargan de los contenidos y obviamente las chicas, pues es de chicas porque antes eran chicos que hacían contenidos cosas para chicas, ahora ya están globalizándose con chicas importantes o gente de la comunidad, ¿no? Activistas. Y próximamente, próximamente, VIP va a tener una colaboración especial con esta aplicación, así que estén muy al pendiente de ambas redes sociales. Exactamente. Gracias. A mi curiosa. A mi curiosa. A mi curiosa, a mi curiosa. Entonces, el sábado es el concierto. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Muy buena hora. Acuérdense de llevarse su vine, este, porque ahí les van a dar sus 100 pesos para que jueguen. Ok. Pero yo todavía tengo el fin. La vieja rutina y ese es ese justo. Ay, ¿podríamos oír tantito? Lo que yo digo, ¿no? De esta vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es la película? Te da rogando. A ver. Ese es mi fiela escena, se le fue tocado a ustedes, si es que a ustedesقد 131 Un pinche rutina nana Que entonces piensa tanto Está padrísimo eso O sea, vino Oye, si lo quiero comprar ¿Dónde lo compro? Están ya en todas las plataformas digitales En iTunes, en Spotify No, 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 pero si lo quiero comprar así, así Todavía no lo metes en tiendas O sea, vimos a un Minion en el metro ¿Cómo? Un Minion en el metro Los discos en las tiendas ya no me gusta Oye, se ve muy interesante Me gusta, digo, a mí, yo le Es un liso que me tardé cinco años en hacer Oye, por ejemplo Este video que grabaste ahí en el centro Y esa no te paró la policía, oiga, aquí no puede grabar No, no, imagínate que de repente Me grabé yo a unos policías sin fragante Porque ahí yo digo, pobrecitos los que están Todo el tiempo de tránsito, que ya no lo vieron Pero ahí sale el parte del video que están Híjole, todo el día así, ya sabes Que le hacen así Pásele, pásele Oye, ¿y en el metro no tuviste problemas? No, lo hicimos de la manera más discreta Y fue muy divertido Toda la gente no estaba así, este loco ¿De dónde salió? Al rato las demandas Pero bueno, es que en el metro se ve de todo Hasta días, hay días en los que puedes viajar en calzones ¿Tú sabías? Ay no, cuéntenle Dios mío, tenemos que juntarnos más contigo Sí, me tiene que sacar a pasear Por favor Born Naked by Right Si no, han escuchado que vas en bicicleta Desnudo, ese sí ya lo hice una vez ¿En dónde? En el centro El niño no tiene problemas Además de mi curioso Digo, una vez y me tocó ver a los manifestantes encuerados Ahí en Insurgentes Que decías, ay Dios mío O sea, de porcilla Demasiadas cosas feas se ven en el mundo Como batalla de ver estos panzones Lo importante es preguntarte ¿Y llevabas asiento? Sí ¡No! Se lo comió Ese es el En junio lo hacen en muchos países Sí, bueno Y lo de los calzones igual Es el día mundial No sé No sé exactamente en qué día No, yo sabía que en el metro hay un día De Arrimame el camarón Pero es el diario, eh No, no, no Pero Es el diario, pero O sea, como que uno No te lo aprendes, pero Porque tienes una cara de inocente Y arrimame el camarón ¿Cómo? No, pero es en serio O sea, que sabes que en ese vagón Te van a embarrar todo lo que puedan Es el último No, pero es que una vez es el último No, pero también a veces Que hay uno gay Hay uno Ajá Para Ajá Entonces Eso es lo que yo tengo entendido Si me equivoco, por favor Sáquenme de mi voz Disculpen, ¿cuál es el balón? Que me rime el camarón Sí, güey, oye Ay, quiero que me toquen el pezón Ah, güey, lo hice a cuatro Sí, oye Está buenísimo Qué, qué muy millares Ajá, ya de ser con una experiencia Ahí desde el metro Pues, es muy rico No, ya, ya, ya Es muy rico No, ya, ya, ya Es cierto, si tú lo harías A ver si tú te disto Oye, es como un viaje Te acostumbras Y además un sauna, ¿no? Es como un gatillo Es como un gatillo Es un sauna gratis Si tú te fuiste encuerado en bicicleta Y sin asiento Y sin asiento Oye, escucho como influencia de Fangoria O es mi... Sí, me han dicho de... De varias cosas Tanto de Moenia Mencio Fangoria Pero está de Gloria Trevi También me gusta Pero yo por lo que más o menos escuché Creo que él está haciendo su propio estilo Sí, o sea, está bien Estoy... Estoy apostando en hacer algo Tú tienes que arruinar todo De veras, Carlos No, no De veras Es que es importante saber De dónde viene su influencia musical No nos interesa Pero pues es que todos... Todos tienen influencia de todos Yo no tuve influencia, ¿eh? Deja de decir Yo no tengo influencia Deja de que me cambie Que me cambie Pero yo tengo muchas influencias No, no, no Yo creo que de todo te... Cuando estudias música Pues ahora sí que de todo te empapas Sí, es lo que me ha contado Estirando tu propio estilo, ¿no? Hasta que... Pero es lógico Casi siempre que salió un artista nuevo Es como muy lógico Fíjate que a mí se me hizo mucha influencia de Mozart ¿De Mozart? Uh-huh ¿En serio? Sí, Bach, por ahí Y así... Sí, más o menos Hasta él se aprendió Hasta él se quedó así ¿Eh? 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 ¿Qué me quedó? Yo, como de... Como de Minion Oye, Sebastián, pues muchas gracias Entonces tenemos una cita contigo El próximo sábado Este sábado A las nueve de la noche En un casino Emotion En la zona... En la zona rosa Pero cuál es... Es que hay dos, ¿no? ¿Es el que está en Génova? ¿O el que está en...? No, está en Hamburgo En Hamburgo Claro ¿Qué caso es? Pero ya acuérdense Ahí estamos en las redes sociales Como Sebastián No, no, no A los primeros días Hay que nos contacten En la página Y que nos dijeron Que... Bueno, que nos digan Que estuvieron en VIPink Les vamos a regalar Todo el disco Se lo vamos a mandar Así que por favor Para que se contacten Y dan like Y yo les mando el Yo mismo les mando el O ya saben Mandarnos la foto Con el hashtag Sebastiano Y les mando... Los días primeros Les mandamos El disco digital Perfecto, perfecto Perverso Pues muchísimas gracias Sebastián No, a ustedes Gracias Y volvemos aquí A VIPink Me saludos a tu man